Internacional. ¡Ay! ¿Vieron? Ya se le cayó la caretona a... a Cuba Más, chicos. ¡Ay, padre, padre, padre! ¿Viste lo que yo te digo? Que hay que nada más que estar un día tras otro aquí. ¿Te acuerdas todo el espectáculo dantesco de Acortando Distancia? Que la gente ha... satirizado así, alargando la miseria. De los pasajes regalados, de la gente gritando de emoción. ¿Usted se acuerda? Bueno, pues eso no fue una campaña publicitaria de Cuba Max. Eso fue una orden que recibió Cuba Max de Habanatur. Habanatur, la empresa castrista que cobra que se enriquece a costilla de la separación familiar. Y... como esta gente, estos esbirros, estos castristas, estos dictadores, estos monopolizadores, no les importa quemar aquí a sus agentes, bueno, pues entonces recibieron a los ganadores de los pasajes de una compañía privada en Estados Unidos que no tiene ningún tipo de nada que ver con la política, lo recibió Habanatur Habanatur y le dejó saber a los recién llegados que esto era una operación conjunta entre Cuba Max y Habanatur. Que yo pregunto, ¿quieren dañar a la dictadura cubana? ¿Quieren quitarle los fondos a la dictadura cubana? ¿Cómo es que no está sancionada Habanatur? Me pregunto yo, yo pensé que Habanatur estaba dentro de la lista de los sancionados, pero no es así. Y Habanatur es la que, si cerramos Habanatur, si logramos que metan Habanatur en la lista de sancionados, oye, tienen que cerrar todos los charters, porque todos los charters vuelan a través de Habanatur. Entonces, mire aquí la llegada, la llegada a Habana. Digo a Varadero, porque esto fue el vuelo a Varadero. Mire, 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 mire que espontáneo todo. Mira con los que los esperan, con un vasito de refresco. Un vasito, ni siquiera la lata entera, ni siquiera la botella de Coca-Cola. No, no, un vasito a granel. Vaya, empiece a coger tu miseria aquí. Pero mire, mire lo que le dicen, por favor. Ay, qué rico. Esa es obra de cubamán. De todos nosotros. De todo el mundo. Ay, qué rico. Gracias. Muchas gracias. Oiga, las que te roban en la aduana, esa gente, acortando distancia de todos nosotros, el que está pendiente de si traes dos teléfonos para cobrártelo, para quitártelo, para salir después cargada de bolsa, como las hemos visto en los aeropuertos de La Habana. Aquí, acortando distancias. Aquí, maravillosamente. y los despidieron aquí en la terminal, aquí en el aeropuerto. Mire aquí, todo un evento, un evento maravilloso. Mire qué nivel de enlazarse con la televisión de Yumuri, con la televisión de Matanza, con la televisión de la televisión de la televisión cubana. qué manera de enlazarse desde el aeropuerto de Miami y hay un embargo que es brutal y asesino que Omara Portuondo anda por el mundo pidiendo que lo levanten en su última gira porque hasta el último aliento esa vieja oígame, es arrastrar. ¡Gracias!